Es uno de los parlamentos menos fragmentados de España, ahora con representación de tres partidos, PP, BNGA y PSOE. Desde hace 15 años los populares repiten mayoría absoluta fijada en 38 diputados. A eso precisamente aspiran en el PP, a mantenerla, esta vez sin Núñez Feijo. Se estrena el candidato Alfonso Rueda, que ha estado al frente de la Junta estos dos últimos años, tras la Marcha Madrid del presidente de los populares. En frente el BNGA, que lidera la oposición, su candidata Ana Pontón repite por tercera vez y algunas encuestas le dan opciones de encabezar un gobierno pactando con otras izquierdas. El PSOE, que se presenta por primera vez con Gómez Vesteiro, pretende ser decisivo y ha centrado su campaña en la movilización. Otras formaciones podrían entrar en el Parlamento. Sumar, Podemos, Democracia Orensana o Vox intentarán lograr escaño. En total, 2.700.000 gallegos están llamados a las urnas. Casi 500.000 residen en el extranjero y 80.000 votarán por primera vez. Han solicitado hacerlo por correo 46.000 personas. Es un 18% menos que hace cuatro años, cuando se votó en plena pandemia. La situación sanitaria de 2020 elevó la abstención en Galicia, que suele ser alta hasta uno de sus récords históricos. Un 51% de los gallegos no acudió a las urnas.